Siento musiquita dentro de mi, es como un para pa pa pan pan. Hoy me levanté de lo más feliz, es como un para pa pa pan pan. Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para pa pa pan pan. Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa' ti, pa' mí. Siento musiquita dentro de mi, es como un para pa pa pan pan. Hoy me levanté de lo más feliz, es como un para pa pa pan pan. Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para pa pa pan pan. Espero que todo el mundo se sienta así feliz, pa' ti, pa' mí. Hoy me levanté de lo más feliz, más contento que una lombriz. Ni me pregunte que yo me metí, cuando llegaron los goles rápido escondí. Como cuando estaba el kinder, que el único problema era el coger el sabor de un limber. Todita era limber, me acuerdo de mi abuela echándome la bendición que vaya con tu y la virgen. Cuando sonaba el timbre, pa' la casa ver los muñequitos, un poco de chespirito. Y cuando tengas mil problemas, escríbelo en un papel, con un light de los game. Hoy me siento bien happy, quisiera darle mil besitas a mi sobrino ama mía papi. Y el que venga negativo no le haga caso, mejor darle un abrazo que no estamos pa' trazo. Y si todavía no siento la felicidad, esto se dará la canción pa' trazo, pa' trazo, pa' trazo. Y todavía no siento felicidad, esto se dará la canción pa' trazo, pa' trazo. Hoy me levanté de lo más feliz, con el jibarito, con su cargamento. De lo más contento, olvídalo, lamento, deja el sufrimiento. Hoy me levanté de lo más feliz, yo espero que tú sientas lo mismo que siento yo. Musiquita de todos lados. Vamos allá. Vamos allá, vamos a ver los dos. Siento musiquita dentro de mí, es como un para pa pa pan pan. Hoy me levanté de lo más feliz, es como un para pa pa pan pan. Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para pa pa pan pan. Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa' ti, pa' mí ¡Suscríbete al canal!